¿Me prestas algunas herramientas? Sí, claro. Con la oferta de Navidad Ryobi, si compras el taladro 18 voltios OnePlus, puedes elegir otra herramienta gratuita. Compra por sólo 169,99 euros. Incluye taladro, linterna, baterías, cargador y bolsa y elige de forma gratuita una de estas 12 herramientas Ryobi 18 voltios OnePlus.